Música 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 ¿Vale? Ahí está. Ya, está de lado. Lo siento. Ahí está. ¿Qué haces? Poco, dale. Dale, dale. ¿Hélari? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo decirte? ¿Para decirte que tú eres? ¿Y te haces morir? ¿Yo, de ti? ¡Eco! 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 Y esto es Amy, que está listo para disfrutar de la show. Esto es lo que estoy aquí, right now. Y esto es Luis Barbell.